¡Suscríbete! Aquí tenemos una imagen del Freeway Donde Optimus Prime tiene una pelea con Bone Crusher Que por cierto este mismo display es para Bone Crusher Y eso lo vamos a ver en otro video Ponganle pausa Y listo caballeros Bueno, acá tenemos a la figura de Optimus Prime Clase Voyager Class Basada o inspirada en la película 2007 Como pueden ver en esta versión Los colores son mucho más avivados a la previa El azul, el rojo Aquí tiene algo de gris metálico en sus smokestacks de acá Sus rines, sus seis rines están pintados en gris metálico Estas flamas en rojo y aquí en azul Totalmente bien diseñadas y pintadas Vean nada más que belleza Acá también Esta pieza de aquí es totalmente rediseñada a la previa Este molde más que nada es un repintado y rediseñado de la previa Lo cual vamos a ver más adelante en comparativos Por la parte de aquí atrás Esta pieza de aquí es diferente también Este que está al igual que el otro Y ahora si ustedes son observativos Podrán ver que esta pieza de aquí me vino rota Le falta un pedacito Lo cual esto me impide cerrar este panel Ambos paneles de ambos lados me impide cerrarlo muy bien Debido a que aquí hay unos conectores Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Por la parte de aquí enfrente El front bumper y el grill en gris metálico El emblema Auro Patacá diseñado Pero no está pintado Nada más que belleza Aquí hay un pequeñitos de gaps Esta pieza de aquí no me colapsa muy bien No cierra muy bien Tiene que estar de esta forma No lo hace porque aquí también Esta pieza me vino rota Le hace falta un postecito Para que esto pueda colapsar No estorba Y no impide la transformación Pero queda un poquito de gap Ahí lo pueden ver Aún así esta figura es una chulada Ahora, para su accesorio Su arma es el Booster Gun Como pueden ver Tiene buen diseño Y en esta ocasión es una sola pieza moldeada Aquí no son dos piezas para formar el arma ni nada Aquí algo de pintura en negro Y yo pensaba que podía conectarse en este orificio Pero no lo hace Debido a que queda muy flojo No puede llevar en su modo vehículo su arma Creo yo Ok A menos que se pueda colocar en este gap de aquí Pero no lo creo Bueno, ahora vamos a traer acá A la previa figura De Optimus Prime Inspirada en el Revenge of the Fallen 2007 Como pueden ver Los colores son mucho más opacos en esta versión que en esta Aquí tiene algo de detallito ahí Muy similar a esta Por la parte de enfrente El Front Bumper es totalmente rediseñado En esta versión a la previa Por la parte de los costados Esta pieza de aquí es totalmente diferente a esta Por la parte de aquí atrás Como pueden ver es similar Excepto esta pieza de aquí es totalmente diferente a la previa Por la parte de abajo Si es que puedo mostrárselo Aquí también podemos ver diferencias Especialmente en estas piezas de acá Ahí lo tuvieron Una verdadera chulada caballeros Esta figura para transformarse es 10 de 10 La ingeniería que le dieron a esta figura es excelente Al igual que esta Es un poco más complicada esta figura Lo cual lo vamos a ver más adelante Comparativos en su modo alterno Como pueden ver nuevamente La previa figura de Optimus Prime Listo La verdad que no tengo muchas figuras a la mano Aquí tenemos a Ratchet Deluxe Class Voyager Class Ok Y una camionetita T.O.K Si es que esto le sirve de comparativos Y por qué no a Stinger Studio Series Y por último aquí tenemos a Hound Sitch Ok Ok comencemos a transformar la figura Tengan mucho cuidado Hay partes medias sensibles en esta figura Yo comienzo por remover estos paneles de aquí Para colapsar todo esto de esta forma Ahí lo dejo por un par de segundos Acá también igual Separo estos paneles Lo cual mi versión es fácil Debido a que está rota Empezo por elevar todo esto de aquí Bajamos un poquito esto para poder elevar estas piezas De esta forma Tenemos que elevarlo Porque si no lo elevan Van a tener problemas con estas piezas de aquí Entonces hacemos esto así Hacemos esto así Lo dejamos así por un par de segundos Empezamos por abrir estas piezas Es muy similar En partes a la previa Versión Ya ustedes van a ver Aquí separamos Y abrimos De esta forma Vamos a separar de aquí Ok Los paneles Pasemos enfrente Ok Y empezamos por Separar de aquí Estos paneles Los abrimos Para poder Vamos a elevar estas piezas de aquí Que sea su cabeza De esta forma Y ahí la llevamos Ahí la llevamos Ahora de aquí abajo Vamos a separar Estos paneles aquí Y tenemos La cabina de Optimus Prime Que explotó Que ahí vamos a Hacer esto hacia arriba de una vez Ok Hacemos esto hacia arriba Vamos a darle vuelta Y colapsamos Colapsamos Listo De aquí separamos Para formar sus piernas Esto ya es muy similar Hacemos presión Esto ya es igualito A la Previa versión La previa figura De Optimus Prime Listo Separamos así De esta forma De esta forma Elevamos esto Bajamos Este panel de aquí Elevamos Elevamos Y básicamente Tenemos las piernas Ya totalmente transformadas Ahora esto de acá Es un poco interesante Las piezas de aquí Son similares Pero se vuelve Medio interesante Esto Vamos a empezar Por cerrar Estas paneles Hacia atrás De esta forma Para poder Hacer hacia adelante Este pedazo De aquí Miren Sin que nos estorbe Esto Si no tienen cuidado Esto siempre sale volando Solo colapsamos Esto un poquito Retrocedemos Y hacemos Esto hacia adelante Como pueden ver Ahí Nos estorbó Y nos Nos permitió hacerlo Estas piezas de aquí De una vez Las podemos colapsar Las podemos colapsar De esta forma Al igual que la previa Y cerramos Cerramos Esto lo dejamos Y por unos segundos Acá se vuelve Muy interesante La situación Damos vuelta Todo este ensamblaje Hacia atrás Elevamos Ok Colapsamos Y seguimos Elevando Igual acá Colapsamos Así es Téngame paciente Caballeros Por favor Eso de aquí Vamos a darle vuelta Esto de acá Lo podemos colapsar De una vez No sé Como aquí Si hay ventanitas Que hay que colapsar En la previa versión No Esto es algo similar A la previa versión Y acomodamos Todo lo que se movió Para poder Cerrar estos paneles Aquí Esto lo volvemos A conectar Al igual que la previa versión Conecta Ahí está Conectó Y así podemos cerrar Estos paneles Quedan aquí atrás Y de aquí Ya es un poquito Más fácil Simplemente Tenemos que cerrar Esto lo hacemos Hacia afuera Esto está aquí Medio complicado Miren Listo Descendemos el puñito Colapsamos Y damos vuelta Al puñito Perdón caballeros No estoy poniendo atención A la cámara En esos instantes Porque esto es aquí Es medio complicado Damos vuelta Y colapsamos Ok Esto de aquí Se desprende Cerramos Cerramos Ajustamos Todo lo que hay que ajustar Ya casi terminamos Caballeros Ya casi terminamos Esto de aquí Lo hacemos hacia arriba Estas piezas de aquí Son muy sensibles Hay que rotarlas Y me da miedo Y me da miedo hacerlo Porque Se desprenden Muy fácilmente Esta pieza Hay que rotarla Hacia abajo Y cooperó Cooperó Colapsamos Esto de esta forma Y ya nada más Colapsamos esto De esta forma Creo que es esta La broma Listo Cuando colapsen Esto En estos mismos Orificios Que sobraron O que quedan Más que nada De la parte frontal Del vehículo Ahí es donde Tienen que encajar Esos postecitos Son listos Y simplemente Ajusten Todo lo que han movido Y tenemos Totalmente transformada A la figura De Optimus Ok Como pudieron ver En la transformación Es muy similar A la previa Tiene sus diferencias En la ingeniería Debido a que Remoldearon Todas esas piezas De aquí Para poder lograr El movie Accurate Como 2007 O lo más cercano Al personaje De la película De 2007 Las articulaciones Permanecen Las mismas Estoy hasta por demás Mostrarles Eso Lo que si voy a mostrarles Es acá El acercamiento Como pueden ver Todas esas piezas De aquí Está totalmente Remoldeado Diferente A la previa Todo esto Es como para darle Más Más a detalle O más apegado Al personaje De la película De 2007 El rostro También Creo que está Un poquito Diferente A la previa Más que nada En aplicaciones De pintura Acá En las piernas Pues permanece Casi lo mismo Lo único que se modificó Serían estas piezas Laterales Para sus llantas Pero de ahí en fuera El detalle Y el diseño De la pura pierna Es exactamente igual A la previa Es una verdadera Chulada señores Así se ve de costado Aquí hay un poquito Más de mochila Debido a que Nuevamente Quisieron Enfocarse En el diseño CGI Del personaje 2007 Esas piezas Están en ángulo Al igual que La película 2007 Y acá El rápido comparativo Con la previa Versión Studio Series Creo que es 0.5 Y acá tenemos La comparativa Como pueden ver La gama de colores Es diferente Acá la gama de colores Un poquito más Avivado Los colores Acá son más oscuros Esta pieza De aquí Como ya lo mostré Es totalmente Diferente Moldeada Las piernas Si es que se alcanza A lograr A ver aquí en video Lo que es la pura pierna Sin contar Estas piezas laterales Es exactamente Lo mismo que Esta Simplemente que cambia En aplicaciones de pintura Un poquito Por ejemplo Aquí hay más azul Y aquí hay más gris Así podemos ver Las figuras de costado Acá la mochila Queda más como comprimida Acá queda un poquito Más abultada Con la parte de atrás La diferencia ahí Estos modelos Estas figuras Son excelentes El nivel de ingeniería Que se les dio A estas figuras Es casi nivel Masterpiece Es una verdadera Chulada esta figura Bellísima esta figura Excelente Muy bien Como comparativos En su modo robot Acá tenemos a Optimus Prime El molde de Dark of the Moon Voyager Class Ahí está el comparativo Ok Y acá tuvimos a Age of Extinction Voyager Class Optimus Prime Está un poquito más alto Esta figura A la nueva De ahí tuvimos a Teal K Optimus Prime Voyager Class Que esta fue una Mejora del líder Ok Sigue un poquito Más alto Que esta figura Y nuevamente Acá tenemos A Optimus Prime Inspirado O basado En Revenge of the Fallen Ambas figuras Bajo la línea Studio Series Y esos fueron los comparativos Y por supuesto Que no podría dejar pasar A hacer este comparativo Acá tenemos A lo que sería Todo el cast Completo De 2007 Transformers Todas estas figuras Bajo la línea Studio Series Vean nada más Que belleza Después de que Más de 10 años Tenemos reunido Nuevamente A todo el cast Completo Autobots Bajo esta línea Studio Series Bueno caballeros Ya por último Le he colocado Su arma Booster Gun A Optimus Prime Vean nada más Que belleza de figura Esta versión Y la previa Son unas chuladas Les han otorgado Una ingeniería De transformación Nivel Masterpiece Altamente recomendable Esta figura Y la previa No pueden faltar En su colección Son tremendas Las figuras En mi opinión Son muy muy buenas De lo mejorcito Que tenemos En esta línea Studio Series Vean nada más Que chulada Especialmente Esta nueva versión Caballeros Muchas gracias Por su tiempo Este fue El Daya Review Transformers Studio Series Número 32 Voyager Class Optimus Prime Daya Tron Fuera Chao Nos vemos Hasta la próxima Cuídense